Salario, salario, salario es dignidad, para todas las que cuidan nuestra vida y bienestar. Salario, salario, salario es dignidad, para las que cuidan nuestra vida y bienestar. Salario, salario, salario es dignidad. Bueno, estamos aquí, un colectivo de mujeres, de referentes feministas, de organizaciones que tienen años trabajando por los derechos de las mujeres. Y queremos decir que el derecho a protestar o la pretensa no solamente es el derecho que está considerado en los libres y en los acuerdos internacionales. Es parte de la condición humana. Protestar es parte de la condición humana. De inscribirse a nosotros como seres y a las mujeres, en especial, porque estamos en la primera línea enfrentando toda la crisis en consecuencia de un paquetazo económico impuesto por este gobierno. Un paquetazo que privilegia a los sectores privados, que saqueen nuestros cuerpos y saqueen nuestros recursos. Por eso estamos aquí, las mujeres. Estamos en la primera línea. Lo han demostrado muchas compañeras que están en el sector de la enfermería. Las maestras. La mayoría de los empleos peor pagados corresponden a las mujeres. Los primeros despidos son a las mujeres. Las mujeres en los centros de trabajo están abandonando el lugar porque el salario es más costoso trasladarse al lugar de trabajo que lo que se obtiene. Y se abandonan los puestos de trabajo. Todos aquí han tenido y saben muy bien lo que significa en casa sostener a la familia. Mantenerse con unos servicios básicos en absoluta precariedad, trasladarse, movilizarse. No es posible que las mujeres estén aguantando toda la precariedad sobre nuestro fondo, en nuestro cuerpo, con violencia machista, con violencia institucional, con violencia patriarcal. Y nadie diga nada. No nos van a silenciar ni a las compañeras que han pretendido detener, enjuiciar, criminalizar para silenciarnos a todos. Son acciones desplazantes que lo que van, el único ejemplo que nos dan es que vamos a seguir movilizadas. No es posible que las mujeres encarceladas tengan que vivir condiciones sobre sus cuerpos de violencia, violencia sexual y acoso. No, la, 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 apresar mujeres, eh, privadas de libertad, tiene consecuencias importantes sobre los cuerpos de ellas. No es la misma circunstancia. Siempre sucede que en crisis y en condiciones extremas, las mujeres terminan siendo, eh, recibiendo en su vida, en su dignidad, unas condiciones aún peores. Eh, exigimos, eh, exigimos, como mujeres, que haya un plan económico que recupere el salario de todas y todos los venezolanos. Que el salario y que el trabajo sea revalorizado. Que nos dignifique nuestras vidas. Porque la precariedad nos violenta. Exigimos en este momento, no solamente nuestro salario, sino también que haya medidas, eh, inmediatas, alternativas al paquetazo económico que ya le dé un parado. Hay posibilidad de, eh, exigir que todo lo que sea enredado por corrupción sea, otra vez, puesto en, eh, en, en común. Y que se haga un gran fondo. Que más que esté destinado más bien a la salud. Que esté destinado a darle frente a la pandemia. Hay posibilidades de donde obtener circunstancias, eh, condiciones económicas mejores. Por ejemplo, el petróleo debería ser 100% meñucolano. No, el arco minero debe detenerse de inmediato. No pueden seguir saqueando nuestros cuerpos, nuestros recursos, a costa de privilegiar, eh, capitales externos. Capitales privados. Por encima de las personas, por encima de nuestra humanidad. Y además encima tenemos que soportar la violencia machista y la violencia institucional. Casa por gas o presentación capital y seguida. Son varios pesos de manera en la empresa petrolera. No es solamente una cuestión de números. Solo que haya una mujer trabajadora presa por protestar. Ya es sintomático y...